Música Esta canción se llama Como que me gusta Lo noto en tu mirada Una chica inteligente y natural Tan sencilla como un niño hace llorar Para ti es tan fácil Dominar a un imbécil Pero no lo haces Porque sabes que se entrega el tiempo para amar Y yo si doy mi tiempo Ya que sé que no soy imbécil Y que puedo darme el lujo de tu mente Hacer volar una palabra Quizás pueda ser que te rías Tanto que no hago al sentirme ausencia Y quieras verme para más Como que me gustas tú Y tu flow también le grande Que quiero ponerte la boca Quiero comerme tu boca Como que me gustas tú Me gusta su mente Que me hace tener canas locas Quiero comerme tu boca Ya Voy a hacer que no te olvides de mí Voy a hacer que vuelvas al mismo lugar por mí Y por supuesto que yo voy a estar aquí Para mirarte y poquito a poco Me acercaré a ti para tocarte Voy a hacer que no te olvides de mí Voy a hacer que vuelvas al mismo lugar por mí Y por supuesto que yo voy a estar aquí Para mirarte y poquito a poco Me acercaré a ti para tocarte Como que me gustas tú Y tu flow también le grande Que quiero ponerte la boca Quiero ponerme tu boca Como que me gustas tú Me gustas un mente brillante Que me hace tener ganas locas Quiero ponerme tu boca Esta canción se llama Ya no más Ya sé que ahora tu amor si es verdadero Pensar a desorar repetir Igual niña por más que sea cierto Yo soy mucho más feliz sin ti No caigo de nuevo en este ciclo Busco libertad y mucha ruid Pero si te hiciste es lo mismo En el modo que tengo que decir Ya no más Llevas más de treinta minutos perdidos No nos recuperarás Llega el grano Yo no quiero estar contigo No me llames para hablar Sabes bien que nuestro amor Está dormido en plan de nunca despertar Le pedimos tu paz Ya 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 No más De esos casos que ya teníamos pedidos Y que sabíamos quizás Ay Mejor dejemos lo nuestro como amigos Como novios Ya no más Ya no puedes afinar Siempre hay ropa para aplicar Por todo lo nuestro Bebé Y dice Y dice Y dice Ya Déjame admitir Que viviste apetitosa Lado rojo Pala Y sin ruta Contagiosa Cuerpo como enreda Ya me quiere Rabiosa Pero no me atrapa Ni un cuarto nerviosa No No Ni aunque quieras Me vas a amarrar Por más que me gustes Me voy a enamorar ¡Suscríbete al canal!